El secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, aseguró que no es un foco rojo el presunto resurgimiento de los grupos de autodefensa, esto luego de señalar que harán una depuración de los cuerpos policiales y fuerzas rurales. Bueno, no porque la mayoría de ellos ya están oficializados y ahora lo que se va a hacer, una nueva revisión de cada uno de los integrantes de esos cuerpos de las autodefensas para ver quién reúne los requisitos y puede continuar ahí y quién no lo puede hacer. Así es, así es. Por otro lado, se refirió al caso de Ucareo, en donde dijo que en ningún momento los habitantes presentaron denuncias contra las presuntas extorsiones cometidas por las dos personas que fueron asesinadas por habitantes de esta localidad. El asunto de Ucareo, que lo está llevando obviamente por razón legal la Procuraduría de Justicia del Estado, está resolviéndose conforme a la ley. La investigación derivó que quien resulta presunto responsable de los dos homicidios de estas personas que fueron colgadas en un puente, fueron algunos vecinos de la propia población de Ucareo, que se decían ofendidos por una extorsión que habían estado viviendo, pero nunca presentaron a esos vecinos las denuncias correspondientes. Afirmó que nadie puede hacer justicia por su propia mano, por ello la autoridad realiza las acciones correspondientes para aplicar la ley. Que nadie puede ni debe tratar de hacerse justicia por su propia mano, que deben sujetarse a lo que señala la ley y en este caso esperar a que el juez de los autos resuelva la situación jurídica de las personas que están consignadas. El gobierno del Estado sigue resolviendo el tema de Ucareo y es que todo parece indicar que se seguirá trabajando y aseguró el secretario de Gobierno que se aplicará la ley. Para Noticiero, Nuestra Visión América, Juárez Navarro.